Siempre en temas vinculados a la situación de las migraciones, el cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos acá en Managua, Nicaragua, nos ha conseguido una entrevista donde nos explica en qué consiste el programa denominado Lotería de Visas. Es una oportunidad para aquellas personas que están interesadas en viajar de forma legal hacia los Estados Unidos y también con residencia junto a su familia. Este es un programa que se viene realizando desde hace varios años y el único requisito que usted debe cumplir es tener su pasaporte y llenar un formulario en línea. Posteriormente se estarían dando a conocer a los ganadores o a los beneficiados de este beneficio. Veamos la entrevista que hemos realizado al cónsul general de la Embajada de los Estados Unidos en Managua. Sí, muchas gracias por la invitación y esta buenísima oportunidad de hablar sobre la Lotería de Visas. La Lotería no cuesta nada y es muy fácil entrar. Cualquier persona puede llenar el formulario por línea. Y es una manera de emigrar a los Estados Unidos legalmente, legalmente, obviamente, y es muy fácil hacerlo. Cada año más o menos 3,500 nicas entran la Lotería y más o menos 20 ganan cada año. No es todo, obviamente, pero no es nada tampoco. Y los que ganan la Lotería recibirán la residencia legal en los Estados Unidos, es decir, la tarjeta verde. ¿Qué implica ser electo a este beneficio? Y para quienes quieran participar, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer? ¿Qué mecanismo implementan? Sí, hay un formulario en nuestro sitio de web que la persona tiene que llenar. Es bastante fácil. Solo consiste de los detalles biográficos, por ejemplo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, cosas así. Y también tiene que tener un pasaporte para usar porque el formulario requiere la información del pasaporte. Por ejemplo, el número de pasaporte, cosas así. Y sí, es muy fácil. Solo tiene menos de una página de preguntas y cualquier persona puede llenarlo. Y toma 5 o 10 minutos y tienen que subir una foto también. ¿Cómo es el sorteo? ¿Es un sorteo al azar? ¿Cómo hacen el proceso de elección? En realidad, no lo hacemos aquí en Nicaragua. Esa selección ocurre en los Estados Unidos. Creo que ellos usan contadores o algo así. En realidad, no sé mucho sobre cómo funciona el sorteo. Señor Consul, ¿ustedes consideran que este mecanismo podría ayudar a evitar la migración ilegal que se está registrando hacia territorio norteamericano? Sí, espero que sí. Claro, creemos que todos que van a emigrar a los Estados Unidos, hacerlo legalmente. Creemos que la migración siempre será legal y también seguro. Como toda la gente sabe, el camino a los Estados Unidos ilegalmente es un poco peligroso. Hay muchos peligrosos en el camino y por eso creemos que todos que quieren emigrar a los Estados Unidos lo hacen en una manera legalmente. ¿Este mecanismo implica algún costo aplicar, por ejemplo, a esta lotería de visas? Porque usualmente se presta a malas interpretaciones y quizá a mecanismos de estafa a la gente humilde. Sí, gracias por la pregunta. Obviamente no hay ningún costo para entrar a la lotería, pero si una persona gana, ellos tienen que pagar unos gastos aquí en la embajada, pero solamente en la embajada. Hay muchos sitios de web que se aprovechan de la gente, obviamente, y también hay personas que llaman a la gente para pedir dinero y dicen que ya ganaste, por favor, mándenme dinero. Y claro, no queremos que ninguna persona pierda su dinero por una estafa así. Todos los costos, si una persona gana, ellos van a pagar algunos costos aquí en la embajada, pero solo van a pagar aquí en la embajada. En la última edición, ¿qué cantidad de nicaragüenses fueron beneficiados con este mecanismo? En el año pasado, más o menos 20, creo que 18. Y sus parientes familiares también. No incluso la cifra de los familiares, solo los ganadores. Señor Cónsul, un último mensaje al pueblo de Nicaragua que quizá esté interesado en este mecanismo para ir a los Estados Unidos de forma legal. Mi último mensaje es que les recomiendo que todos prueben su suerte para hacerlo si ellos quieren. Obviamente no va a afectar, no va a dañar sus oportunidades para recibir la visa de turismo o nada así. Y es una buena oportunidad si una persona gana. Claro que ellos no tienen que mudarse a los Estados Unidos si ellos cambiaron su decisión o algo. Pero es gratis para entrar a la lotería y obviamente es una buena oportunidad de recibir una tarjeta verde. Señor Cónsul, muchísimas gracias por su tiempo y por esta valiosa información. Gracias a usted. Gracias por ver el video.